Cuando el amor verdadero llega a tu vida, te das cuenta que no era antes, ni era en tus tiempos, era en el tiempo que Dios tenía preparado para ti. Nunca había amado como a ti, desde que me quieres comprendí. Que Dios tenía otros planes para mí, y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí. Que era nuestro momento, y que ya nos tocaba ser feliz. ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo. Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho. Quiero gastar los días de mi vida a tu lado, me gusta que no me han tomado de la mano, que todo el mundo sepa que me tienes enamorado. Que Dios tenía otros planes para mí, y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí. Que era nuestro momento, y que ya nos tocaba ser feliz. ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo. Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho. Quiero gastar los días de mi vida a tu lado, me gusta que no me han tomado de la mano, que todo el mundo sepa que me tienes enamorado. Nunca había amado como a ti.